Saludos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de VTE. En esta ocasión vamos a hacer el último de los mazos del keystarter que voy a reseñar que es el de dance macabre. Vamos a proceder a abrir y ver qué es lo que trae. Bien, empezamos por Kafir al-Numari que este ya venía en el en uno de los creo que en el anthology también y que es de escapacidad 10, grupo 5, extinción, ofuscación, celeridad y avanzado y fortalece. Durante tu turno puedes girar o indivisar otro reddy, Black Hand Vampire, es Black Hand, más una sangra, más una fuerza, un bruto bueno, bueno, cremita. Muy bien, Darselina, cardenal del saba con más o menos sigilo durante acciones políticas, presencia, potencia, celeridad y... y fortalece y dominación, nada más. Gol Pandan, capacidad 6, grupo 5, presencia, potencia, celeridad y una vez cada turno después de un combate que en el que este den termina puede quemar uno de sangre para enderezar, para enderezar si el minion oponente no está reddy, está en sopor, no lo ha quemado, nada más, un bruto. Alex Camille, durante, dice, durante una acción directa Alex puede quemar uno de sangre para tener más un intercept. Oye, pues no está mal. Protean avanzado, ofuscación, fortalece, celeridad, grupo 5, bueno, no está mal. Gangrel. Mimir, cardenal del saba, que no le pueden jugar cartas máster, como pentes o famas y cosas de esas, más uno sangrado, tres botazos, taumaturgia, protean, fortalece, animalismo y dominación a básica. Taumaturgia, bueno, vale. Synergy, este también ya lo vimos. Capacidad 5, ofuscación, celeridad avanzado y protean básico. Y puede enderezarse después de una acción exitosa de equiparse con un equipo electrónico de tu mano. Bueno, no es una habilidad mala. Bueno, la sombra granada, este si venía en el Anthology, que este es buenísimo. Capacidad 7, grupo 5, las tres avanzadas potencias obtener vibración y dominación. Y las cartas que requieren obtener vibración le cuesta una menos. Brutal este vampiro, es buenísimo. Carolina Vale, inmune al daño de aliado y retainer. Tres votos, capacidad 9, grupo 5, presencia, importante para los las sombras, la presencia para los votos. Potencia, obtener vibración, dominación y ausped. Bueno, nada más. Claudia, una básica de mano negra, capacidad 2, obtener vibración. Drosovni, arzobispo. Estos venían en el Anthology también, creo. Arzobispo con un votito, capacidad 7, las tres avanzadas, más presencia, ofuscación, dementación y ausped. Y puede mover una cartelación política de tu cementerio a tu mano con una acción de más o menos seis hilas. Y después te descartas. Está bastante bien, mano. Peal, muy bien. Vampiro, muy bueno. Osped avanzada, ofuscación y capacidad 4. Nosferatus, aquí, nuestros grandes olvidados. Muy bueno, muy bueno. Skull, capacidad 4, ofuscación, avanzada y dominación. Y, perdón, y animalismo, muy bueno. Strowman. Arzobispo de Berlín, con lo cual tiene ya dos votitos. Ofuscación, avanzada y dominación. Tenemos taumaturgia, potencia, animalismo. Potencia, animalismo y ofuscación, eso es la suya. Taumaturgia, bueno, vale. Y mientras está actuando, las cartas de reacción que requieran ausped cuestan un blue adicional. Imaginable y dos votos. Joder, está muy bien. Muy buen vampiro. Bien, toradores, antitribu. Un torador de cinco básicos, con su presencia, su ausped y su celeridad. Grupo 5, capacidad 5. Melusín. Arzobispo de Alondro, capacidad 8, presencia, celeridad y ausped. Y de mentación, vale. Durante una acción, Melusín puede quemar uno de sangre para dar a un vampiro más joven que intente bloquearla, menos dos intercés. Pues no está nada mal. Geralt y Geralt. Este también lo hemos visto. Muy bueno este vampiro. Capacidad 7. Y durante tu fase enderezado, Geralt puede quemar uno de sangre para hacer a un vampiro más joven, no titulado, Saba, de la mano negra. Y además, mano negra y serafín. Muy bueno, sí señor. Johannes Wörringen. Un arzobispo, dos votos. Capacidad 6. Taumaturgia, avanzados, preavanzados y dominación. Bonísimo. Grupo 5. Muy bueno. Luzmilla, que ya nos ha venido en otras entregas. Este vampiro es buenísimo. Las cartas de Melismo le cuestan uno menos. Un voto y las tres suyas de clan avanzada. Muy bueno. Richtaus en Diabor. Capacidad 8. Sus 3 de clan avanzada. Le dan Taumaturgia. Tres votazos, o tres posibles votos. Y tiene más uno interced contra Minion Infernal. Y más uno a fuerza en combate con un Infernal Minion. Este va cazando Bali. Sí, Petoset. Otro Timice. Arzobispo de Guatemala. Puedes robar aliados o retainer con un acción de mago no sigilo. Qué buena habilidad, por favor. Que le cuesta uno de sangre. Bueno, no importa. Más una fuerza, por si te quieres pararlo. Dos votos. Protean avanzado. Bicisitú avanzado. Auspe avanzado. Animalismo avanzado. Buenísimo. Pedazo de vampirazo. Si tiene Bicisitú me sobra el Protean. Pero bueno, oye, que se le puede encontrar uso. Vale, Ventrus Antitribu. Almeri Mezuin. Saba de capacidad 7. Sus 3 disciplinas avanzado. Más potencia. Más animalismo. Y vampiros más jóvenes. De la camarilla. Tienen menos un interced contra él. Oye, no tiene una mala habilidad y tiene lo que tiene que tener. Muy bueno. De Sade. Este me suena. De haberlo visto en otra expansión. Bueno. Capacidad 9. Sus 3 avanzado. Presencia avanzada. Muy bien. Y los vampiros deben pagar uno de sangre para votar en contra de los referéndums que llame este tío. Pues no está nada mal. Muy bien. Estas son las cristas. Ahora vamos a pasar a la biblioteca. Vamos a ver. Dar Steel. Potencia y obtener acción. Para nuestros amigos las sombras. Solo lo usas antes de que el rango sea determinado. Y solo uno por combate. El minion oponente toma un daño ambiental cada ronda de combate durante la resolución de golpe a rango corto. Este vampiro tiene una maniobra opcional esta ronda. Solo lo usas para ir a rango corto. Y a superior es un pollo pero con la maniobra. Es muy buena. Lo malo es que te pido disciplina. Pero buenísima. Buscar tazas. Pues te vienen 4 a dar Steel. Esta la meteré en mi mazo de Entombens. Spirit Decorce. Es una acción de potencia y presencia. Para brujas, por ejemplo. Acción de maono sigilo única. ¿Vale? Pones esta carta en juego y enderezas este vampiro. Por lo cual empieza siendo gratis con maono sigilo. Bien. Minions. Que tú controles tienes más uno a fuerza. Cojones. Quema esta carta durante tu fase endereza. Bueno. Para tu turno. Para todo un turno. No está mal. Además sale gratis. Y al superior, además de lo de arriba, puedes esquemar esta carta para cancelar una carta de acción que requiera de mentación, dominación o presencia. Por ejemplo, un gober. Por si no ir muy lejos. O que te vayan a robar un aliado. Un... cualquier cosa. Esto... O que debería tenerte como objetivo a ti o a una carta que tú controles. No sé, juega. Es muy buena, ¿eh? Pues vienen 3. No está nada mal. No está nada mal esta carta. Insideer. Quema... Bueno. Cartaza. Para noferatu antitribu. Quema el Edge. Y quema 3 Blue. From a Vampire. O 3 Pulls de tu presa. Brutal. Esta carta es buenísima. El Insideer. Ya le hacía falta algo a los noferatu antitribu. Las criaturas. Sí. Muy bien. Bien. Transformaciones instantáneas. Perfecto. 4. Para enderezarnos. Territorio marcado. Para los hangres y la antitribu. Haciendo más 2 a sigilo. Pone esta carta en este vampiro. Y enderezalo. O sea que sale gratis. Y además más 2 a sigilo. Tú puedes quemar esta carta. Para darle a este vampiro. Más 2 interces. Coño. Está muy bien. Durante una acción dirigida a ti. O a una carta que tú controles. Y un vampiro solo puede tener un territorio marcado. Lo bueno es que. Para que te pare en esto. Lleva 2 de sigilo. Aparte de la locura de parar un hangres. Claro. Más. Que te sale gratis. Te endereza. Tiene el free drape. Me parece una carta muy buena. Vale. Public vivification. Llevas 4. Requiere un sábado titulado. Bueno. Eligen un ready. A ver. Un ready younger vampire. Controlado por otro matusalén. Y reparte 3 de su sangre entre uno o más vampiros. Diferentes. Claro. Otro vampiro. Si el referéndum es exitoso. La sangre hace que. Sí. Bueno. O sea. Que le elige un vampiro. Le quitas 3 de sangre. Y lo reparte como tú quieres. Coño. Pues está muy bien. Para ir puteando a ciertos vampiros. No sé. A lo mejor un kinés es más rentable. Pero bueno. Recruitment of exercise. 4 copias. Más una. Más una. Acción de más uno a sigilo. Requiere un vampiro de la mano negra. Roba una carta de tu crista. Revelala. Añade uno de sangre del banco. Y enséñala. A todos. Si es un vampiro de la mano negra. O sea. La roba. La revela. Y si es un vampiro de la mano negra. Le pones uno. La enseña. Y le pones un blue. Bueno. Shadow boxing. 4. Copias. Modificador de acción. O combate. Esta es una carta combo. Pide ofuscación y potencia. ¿Vale? Maniobras. A básico. Solo usable. Para ir a rango corto. O presa. Para continuar. Y a superior. Solo la usas. Después de. Un combate. Entre. Resultado. De un bloqueo. ¿Vale? No de ir a atacar tú. O entrar en combate tú. No la usas si el. Minion que ha bloqueado. Y de blocking minion. Y ready. O sea. Si el que. Y de blocking minion. Si el minion que ha bloqueado. Está ready. No está en soport. No la puedes usar. Este vampiro quema uno de sangre. Para continuar la acción. Como si no estuviera bloqueado. O sea. Tienes que tumbarlo. Y después pagas uno de sangre. Y la acción sigue sin bloquear. Para los mazos no felatos. Claro. Perfecto. Se me para. Pues toma. Te hundo el vampiro. Y continúo la acción. Vale. Voy a ponerla aquí. Shacard de Hun. Shacard de Hun. La caza. Vale. Cuatro. Cuatro copias. Pone esta carta en un. En el red de minion. Cada cart. Cada vampiro de la mano negra. Dice. Es considerado. Para este contrato. Es un contrato. Vale. Cualquier vampiro de la mano negra. Puede entrar en combate. Con este minion. Con más uno. Sigilo. Quema esta carta. Cuando este minion. No esté ready. Bueno. Vale. Es trifle. Vale. Bien. Bueno. Un contrato. Normal. Show of forces. Cuatro show of forces. Maravilla. Esta carta es una maravilla. Cremita. Potencia y presencia. Básico. Sangras con más uno sangrado. Y si la acción es bloqueada. Antes del rango. Se ha determinado. En la primera ronda de combate. El vampiro tiene más una fuerza. Y el superior es un sangrado de más dos sangres. O sea. Es igual que arriba. Pero más dos sangrados. Y más dos fuerzas para la primera ronda. Buah. Pelotazo de cartas. Sin costa de más. Buah. Brutal. Fantástica. Esta carta es maravillosa. Spoils of War. ¿Vale? Esta le han hecho un dibujo nuevo. Y esta carta ya es antigua. O yo me lo imagino. O la he visto antes. Y claro. Me da a mí la impresión de que es antigua. Dice. Solo lo usa después de una acción exitosa. Este vampiro gana un blue. Y tú ganas un pull. Recupera. Pues antes que no. Como modificado de acción. Ni tan mal. Vamos. Brutal. Muy buena. Sí señor. Y por último. Cuatro. Undersiegue. Que ya conocemos esta carta. Que es para. Requiere un sabatitulado. Es única. La ponemos en mesa. Con tres contadores. Y cada vez que usa un contador. Levanta a un tío con más un intercés. Levantas a un sabat. Cuidado. ¿Vale? Pues este es el mazo. Muy bueno. La verdad es que. Vienen cartazas. La crista es buena. Aunque quizás. Hay muchas cartas. Que ya sí se han publicado. Por ejemplo. Los Undersiegue. Tenemos también. Vampiros que ya se han publicado. Como Peal. Peal también ha aparecido ya por ahí. La sombra de Granada también. Alex Camille también me suena. Que se ha publicado. Cafir Alnumay también. ¿Vale? Se han ido saliendo. Pero no está mal. Porque es una muy buena oportunidad. Para conseguirlos. Si tienes pocas copias. O si te hacen falta más copias. Y referente a las cartas. Pues me gustan todas. En general. Debo decir. Que en conjunto. Estos cuatro. Estos cuatro mazos. Del Key Starter. Tanto Danza Macabra. Como de Eulanilne. Como de Anarchunbong. Son cuatro mazos geniales. Muy buenos. Muy buenos. Para reforzar tu colección. Para hacer muchos mazos. Para hacer muchos tipos de mazos. Que te pueden venir bien. O que te pueden interesar. Yo recomiendo que por lo menos. Si os lo podéis permitir. Os pilléis al menos uno de cada. ¿Vale? Que esto os saldrá a tienda. Seguramente. En poco tiempo. Una vez ya están. Los que están repartiéndose. Tiene que llegar a tienda. Y es muy recomendable. Pillaros un mazo de cada. Si podéis. ¿Vale? No. No podría deciros. Específicamente. Llevaros este. Este o tal. Lo que sí es verdad. Es que. Hay una cantidad de gangres. Muy. Muy grande. De hecho. Los he ordenado. Y estos son. Todos los gangres. Que vienen. Cuidado. Estos son dos mazos de cada. ¿Vale? Pero vienen una brutalidad de gangres. Gangres vienen. Un mogollón. Pero un montón. ¿Vale? Tened en cuenta. Que estos son dos mazos de cada. ¿Vale? Pero vienen muchos gangres. Muchos gangres. Y muchos random. Muchos asamitas. Y. Y Giovanni también. Es que. Claro. Vienen los clanes. Que no estaban ni en la camarilla. Ni en el saba. Aunque si vienen. Si vienen gente del saba. ¿Vale? Hay vampiros del saba. En general. Muy buenas. Muy buenas sensaciones. Muy buen. Kickstarter. Muy contento. Ha sido. Las cartas. Tienen una excelente calidad. Ya lo dije. En un anterior vídeo. Pero. Tienen. Las traseras son muy buenas. Son. Vamos. Yo no les noto nada. La calidad del dibujo. Bien. La calidad del cartón. Muy bien. Perfecta. La calidad del dibujo. Y. Y. Las cartas. Pues. Excelente. No tengo mucho más que añadir. Habría. A lo mejor que quizás. Quizás. Hacer un análisis más. Específico. De carta a carta. De las posibilidades de cada carta. Pero eso requeriría. Otro tipo de vídeos. ¿Vale? Estos vídeos para que veáis las cartas como son. Que traen los mazos. Y. Poco más. Espero que os hayan gustado. Disculpad. La calidad del vídeo. Los cortes que voy teniendo. Y. Pensad que estoy improviso un poco. Y que voy con el directo. Si veis alguna rata. Que haya podido cometer. Que seguro que las he cometido. Me lo indicáis. Y lo ponemos en la descripción del vídeo. En comentarios. Muchas gracias a todos. Saludos. Y ya nos iremos viendo. Que tengo un montón de mazos que hacer ahora. Saludos a todos. Y. Hasta el próximo vídeo.